Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez. El día de hoy vamos a enlazarnos con alumnos de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, quienes, pues por fortuna, presentaron un cortometraje al Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Quedaron seleccionados entre cuatro proyectos que están siendo presentados, o que estarán siendo presentados dentro de la terna de identidad y pertenencia. Y bueno, saludo con muchísimo gusto a José María Melchor y a María Merced González, con quienes platico a distancia, vía Zoom, pues para conocer un poco sobre este proyecto que presentaron y que ya quedó seleccionado, Esperanza. ¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás María Merced? Muy bien, gracias. Emocionada de poder compartir con todos ustedes este gran proyecto. Qué bueno, pues encantado de conocerlos. Me mencionaban que, por ejemplo, ustedes no son estudiantes de carreras afines, por ejemplo, a áreas de comunicación y a producción de videos, sin embargo, pues tuvieron esta iniciativa de generar una historia de principio a fin, sobre todo una historia que representa a una, bueno, a una de muchas mujeres guanajuatenses, pero con tradiciones específicas de Celaya y haciendo cartonería. Cuéntame un poco de esta historia llamada Esperanza. Pues realmente, pues fue toda una aventura porque yo conozco a la protagonista que se llama Alma. Alma la conozco yo en un evento de Biangato que es en octava noche y me atrevo a decir que era el único, pues, mesita que estaba vendiendo como estas muñecas de cartón. Ella tiene unas muy peculiar que son chiquititas, yo creo que son como de seis centímetros, tiene luchadores, son hajas, pues básicamente tenía como esta cartonería que ya no se ve como, pues en todos los lugares aquí de Guanajuato. Y también lo que más me llamó mucho la atención fue que cuando ya empecé a investigar previamente, pues resulta que tenía una trayectoria increíble de que las muñecas habían viajado a España, habían estado en exposición en el Vaticano, las piezas pues son dadas, no dadas a concursos, tanto nacionales como internacionales. Entonces hubo como este match porque, pues casi nadie sabe, pero a ella le dio más ofertas de otras universidades para que le contaran también su historia para este mismo concurso. Entonces ella se decide quedar con nosotros por lo mismo de que, pues vio como esta empatía que teníamos como con ella y creo que este fue el camino que tomamos. ¿Verdad, María, qué opinas? Sí, está en todo lo correcto que dice mi compañero, la señora Alma, se ha dedicado pues prácticamente toda su vida a este oficio de que es la cartonería y a salvar su tradición. Nos dio esta gran oportunidad de poder contar su historia y pues estamos a la espera de que se estrene el proyecto. Oiga, platíqueme un poco en qué consiste esta tradición de hacer figuras de cartón o la cartonería, de dónde es originaria o sea representativa, de qué municipios de Guanajuato y cómo ayuda a contar un poco sobre las tradiciones y justamente la identidad y pertenencia de este estado. Pues la verdad, hay varias relaciones, o sea, de hecho hasta en los nombres, así como en dónde se originó. Se tiene entendido que estas muñecas pues es una representación de la muñeca de trapo porque muchos las confunden con las muñecas de porcelana que se vendían en Europa. Anteriormente la tradición se extendió a Celaya, exactamente en el barrio Nero, donde estas muñecas pues eran como el primer regalo de reyes, pues para las familias que no podían adquirir otra muñeca o una muñeca de trapo en este caso. Y se hicieron varias pruebas, anteriormente la muñeca de trapo pues no está como tan rígida o pues simplemente está como muy, pues muy aburrida se puede decir. Entonces llega la muñeca de cartón y pues es una muñeca que pues técnicamente tiene sus articulaciones que son de hilo y se empezó a extender por todo, pues todo lo que fue Celaya. Comento pues que llegó de una de la Ciudad de México y después de la Ciudad de México empiezan a tomar todas estas variaciones de acuerdo a las familias, que es lo mismo que pasa con el nombre, muchos las conocen como lupitas, otros las conocen como peponas, otros las conocen como, bueno en Estados Unidos se conocen como putas, entonces son nombres que van variando de acuerdo a pues como a toda esta tradición y igualmente las leyendas también que se abarcaban, pero nos quedamos más con esta parte pues del Estado de Guanajuato. Que pues llegaron a Barrio Negro en Celaya, se asienta esta familia, porque esta familia la tradición la traía a su papá y pues su papá fue el único hombre que llegó como todo esto y posterior pasa pues a lo que son a las mujeres de la familia. A tal lado que pues ella empezó, la señora Alma, desde los 7 años a hacer lo que fue cartomería. Muy bien, ¿y cómo se dio este proceso creativo siendo ustedes estudiantes de otras carreras que no tienen por ejemplo una relación directa a lo mejor con la creación de contenido audiovisual? ¿Cómo fueron haciendo la historia, desarrollando el guión? ¿Y qué experiencia les ha dejado participar y ser seleccionados en este pues marco tan importante como es el GIF? Pues lo que es el festival lanza una convocatoria cada año que se lleva a cabo esta edición. La universidad ha tenido la fortuna de poder participar en varias ediciones con compañeros que anteriormente han presentado proyectos. Como nosotros vamos a la gama de mercadotecnia, pues también es como a la difusión de contenido, producto y pues nos llega como esta oportunidad la convocatoria en este año y fue como de Bueno, queremos entrar, no tenemos los conocimientos correctos o adecuados para poder realizar contenido audiovisual, pero pues conforme a talleres y nos podemos ir desarrollando y conocer todo lo que conlleva y pues aquí estamos ahorita con esto. Y con un proyecto además seleccionado en uno de los festivales más importantes, ¿no? De México. Pues qué bueno. Y para ti, José María, ¿cómo fue también la experiencia creativa de desarrollar pues esta experiencia y sobre todo también de presentar a una mujer que dices que conoces y por donde hubo como este match al que le llamas? Pues realmente te voy a dar yo creo que la exclusiva y mi compañera está de testigo porque ahorita estamos en la oficina. Tuvimos una llamada para la revisión y tal vez ahorita nos acaban de hacer modificaciones. Pero estoy hablando que técnicamente el festival se lleva a cabo el sábado. Entonces creo que ha sido un proceso bastante difícil, que ahorita con contingencia un rodaje es doloramente pesado porque el festival nos pedía pues que las caretas, que guantes, que se infierten cámaras, que se infierten lentes, que se infierten todo lo que pues vayamos a estar ahí usando. Pero hago mucho hincapié con este match porque cuando ya ustedes vean el corte final se ve muy, pues muy honesto, se ve que es una historia pues ahora sí contada como si fuera una mujer. Creo que aunque el equipo de los que fuimos pues éramos hombres pudimos captar esta esencia de ella que era lo que queríamos. Entonces ya ha sido como un proceso bastante difícil en cuestión de sacrificios de tiempo, de todo, pero ya cuando vemos que la señora pues está sintiendo sobrevoso de lo que pues ella está contando y todo, creo que es lo que más me deja de este concurso y más porque esta edición de identidad y pertenencia pues se pausó, técnicamente damos historias, hubo bajas, quedamos cuatro historias. Entonces creo que es una edición bastante especial y más porque creo que esta alma es CRF, perdón, del Estado, porque creo que todos ustedes tienen más residencia que nosotros como hombres, creo que ustedes tienen más cambios y críticas ante la sociedad como mujeres, si se divorcian, si se casan otra vez o que tienen más parejas o esta cuestión. Entonces creo que este es el reflejo del cortometraje, de esta mujer que pues tiene su apoderamiento femenino, que lo lleva con una posición y creo que es lo que hace bonito al cortometraje y más que nunca hubo una lucha de egos con el equipo. O sea, nadie es más ni menos, creemos que el cortometraje funcionó por los ocho integrantes que tenemos, así como nuestra profesora académica. Creo que me quedo con eso, que es uno de los rodajes pues más bonitos en los que puedo estar. Es la segunda vez que participo en el concurso y lo disfruté mucho. Platíquenos ahora un poco para invitar a la gente que vea este cortometraje llamado Esperanza, dónde se va a estar proyectando, dónde lo podemos consultar, a lo mejor si no podemos verlo o directamente en el GIF, dónde se va, lo podemos conseguir en internet o dónde lo podemos ver. Sí, se estrenará este gran proyecto el día 18 de septiembre en el Teatro Bicentenario de la Ciudad de León. A las 12 del día va a ser el evento y pues esperemos contar con todos ustedes, con todas las personas que nos han apoyado a lo largo de este gran trayecto, que como dice mi compañero no ha sido nada fácil, pero hemos podido sobrellevar esto y en conjunto con todos los compañeros que integran el proyecto. Pues les agradezco mucho, mucha suerte y estaremos ahí invitando a todas las personas que nos sintonizan hoy para que acudan. Entonces, 12 del día, Teatro del Bicentenario, este próximo 18, ¿verdad? Perfecto, les agradezco mucho, suerte, cuídense mucho y bueno, pues también gracias a ustedes que nos sintonizan este día en la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y yo los invito a que estén pendientes de toda la información a través de zonafranca.mx.